La paroscopia, endoscopia, cirugías, neurológicas y otros servicios se habilitarán pronto en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El gobierno del Cesar contrató la dotación de tres quirófanos. A la recién adjudicada dotación para el área de urgencia anunciada al cierre de la semana pasada, se suma ahora la compra de 2.170 elementos quirúrgicos, además de nueva maquinaria y monitores del área de quirófano de alta calidad, para que el Rosario Pumarejo amplíe su abanico de servicios con mayor calidad y eficiencia a favor de sus usuarios, quienes podrán contar con los mejores equipos del mercado a la hora de recurrir a este centro hospitalario para salvar sus vidas y recuperar su salud. La gobernación del Cesar destinó 4.641 millones para esta dotación que incluye set completo de equipamiento inmobiliario para la paratomía general, la paratomía pediátrica, endoscopias, cirugía neurológica, maxilofacial, cirugía general de mediana complejidad, cirugía vascular, plástica y estética. El Rosario Pumarejo de López quedará dotado también de equipos de tórax para cirugía tóraxica, máquinas de anestesia, mesas de cirugía, lámparas sielécticas y otros equipos instrumentales distribuidos entre los tres quirófanos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.